La palma para nuestros invitados del día de hoy, porque después de una gira de un año alrededor del mundo, la banda Orillas, que ya tuve el gusto de conocerlos antes, también regresa a nuestro país. Hoy van a estar en un festival espectacular, al costado de mi casa, hoy no duermo, coctelería de Spirit Masters en el Lima Polo. Bienvenidos chicos. Gracias por estar aquí. Acaban de llegar. Acabamos de llegar y nada, más que más contentos de estar en un festival de coctelería, porque al buen cubano le gusta tomar el buen ron. ¡Claro! Oye, pero qué chévere es el recibimiento peruano también, ¿no? Somos súper cálidos, ¿no? ¿Cómo se sienten en nuestro país ustedes? En casa, en casa otra vez, ¿por qué no? Dar la nota con esa voz justo que toca. ¿No es cierto? Además, con la gran comunidad de cubanos que hay aquí, de latinos, que estamos aquí en Perú, los cubanos somos muy bienvenidos, nos queremos a Perú como si fuera nuestra propia casa. Claro, súper onda. Además, venimos a promocionar un nuevo éxito, ¿sí? Sí, venimos a estrenar el sastre de tu amor, que tiene que hablar también del licor. Y me dijeron que había un trago especial para ti. ¿Era un trago afrodisíaco? ¡Ah, caray! ¡Qué buenísimo! Ah, ya te contaron que ando... Ya, no, me contaron, ya me contaron ya. Ya te contaron que andamos un poco ayer. No, pero... Ya, ya, ya. Es un trago que te va a poner muy caliente. Ya. Más de lo que eres. ¡Ah, caramba! Más todavía. Ah, ya te han dado mi currículum entero. Todo, pero me lo explicaron antes. Perfecto, ¿qué? ¿Y cuál es el componente principal de ese... El componente del trago es... ¿De ese brebaje? El brebaje tiene abanaclub, tiene pisco saura. Ah, perfecto. Tiene un poquito de... De... Tú sigue, tú sigue. A mí ya me está dando sed. ¿Cómo se llama esto? De... Tensión. 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 Ah, no, ese es el ingrediente principal. Tiene pelos de caballo también para ti. Ah, yo tomo cola. Esto es cola de caballo, ¿ah? Y ahora ya vamos... Vamos comenzando. Me pongo espalda, me pongo espalda. Vamos comenzando, ¿ah? No, claro, es buenísimo. Buenísimo. Ah, qué éxito, ¿ah? No, no, no. Y supongo que es un shot doble, una cosa así, de una vez. Triple. Ah, caray. Y es solo para ti. Ah, caramba, ya. Y te vamos a lo dichado. ¿Ah, sí? Y hay un simple... Pero no, porque siempre me prometen y luego se van. No, 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 no. No, siempre me dicen, oye, te hemos traído tal cosa, pero no se encuentro nunca. Y además, aparte, Roldán, que es el sonero, me dijo que te iba a cantar a ti sola esta noche. Roldán me conoce. Roldán te va a cantar especialmente para ti, tomándote el traguito. Así que ya están todos invitados esta noche a la fiesta con Doricha, a preparar traguito. De todas maneras. De todas maneras, una fotito, vamos a posar, por favor, para la foto. Mientras presentamos este video. ¿Dónde lo han grabado el video? Está espectacular, esa mezcla de colores y tal, ¿ah? Mira cómo está... Oye, sí, ¿ah? No, 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 la gente lo quiere ver de todas maneras. Es como el vino, somos como el vino. Contrabastián, todo más rico. Oh, no, nos vamos macerando. Eso.